Cómo yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir De vivir, de morir Y a tu sombra seguir Así yo te amé Cómo yo te amé Ni en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí Ilusión no sentí Que no fuera por ti Así es como te amé Cómo yo te amé Por poco o mucho tiempo Que me quede por vivir Es verbo que jamás Podré volver a repetir Comprendo Que fue una exageración Lo que yo te amé Cómo yo te amé No creo Que algún día me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Cómo lo hice yo de ti Para así saber Para así saber Cuánto yo te amé Cómo lo hice yo de ti Cómo yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo me perteneci, ilusionó sentí que no fuera por ti. Así es, cómo te amé, cómo yo te amé, por lo poco o mucho tiempo que me quedé por vivir, ese verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo hoy que fue una exageración lo que yo te amé, cómo yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender, tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti. Para así saber cuánto yo te amé.